Hola, soy Belinda Cruz. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo un arreglo floral con pionis y rosas. No sé si pudiste ver el video anterior donde recojo las flores, las rosas y los rellenos de mi jardín para poder hacer este arreglo. En aquel momento les decía que íbamos a hacer un arreglo con todas estas flores y que nos veíamos dentro. Bueno, este es el momento. Para comenzar vas a necesitar tener primeramente una base. En esta base, una base de cristal, una base que pueda caber un arreglo más o menos mediano, que es el arreglo floral que vamos a estar haciendo. Vas a necesitar obviamente las flores de las recolectadas o que hayas comprado. Pueden ser pionis, pueden ser rosas, pero vas a necesitar algunas 12 flores grandes y algunas florecitas pequeñas. Aquí están las flores que habíamos recolectado anteriormente y están en esta canasta que ya ustedes la habían visto y vieron el video anterior. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que vayas a mi canal y que veas este video de la recolección de las piones y las flores que estoy usando para este arreglo floral. Bueno, una vez que tienes las rosas y que tienes la base, básicamente lo único que tenemos que hacer es tomar una tijera. Y aquí vamos a estar cortando cada una de las flores en base al tamaño que hayamos decidido. Y como le había dicho, tienen que estar cortadas en una forma angular. Aquí estoy midiendo la flor para ver qué tan alto lo quiero. Primero, una vez viendo el tamaño deseado de que quiero el arreglo, corto la flor en la punta de abajo en una forma angular. Puede ser de 30 grados de ángulo o mayor, ¿ok? Pero siempre tiene que ser un nivel de ángulo. Esta flor es la flor que nos va a servir como guía para cortar las demás flores. Entonces, aquí voy a estar midiendo las demás flores justamente con esta flor. Este proceso es un proceso, a veces se pudiera decir, un poco lento cuando lo haces la primera vez. Pero es realmente necesario porque así todas tus flores van a estar del mismo tamaño. Como puedes ver aquí, estoy cortando en un ángulo de 30 grados cada una de las flores de los tallos. Y entonces la voy poniendo a un lado. También, si las flores tienen un exceso de hojas, puedes limpiar un poquito el exceso de hojas. A mí me gusta dejarlo en las cuantas hojas porque eso te va a servir de relleno o follaje para el arreglo floral. Aquí sigo midiendo las flores y cortándolas del largo ya predefinido que habíamos. Como ves, aquí estamos cortando angular con unos 30 grados de ángulo para la flor. Ok. Aquí estamos haciendo este proceso por cada una de las flores. Medimos el tamaño. Recuerden que al principio tomé una flor, la cual utilicé como guía para cortar las demás flores. Así todos los tallos tienen el mismo largo. Eso es importante porque el largo va a permitir que entonces todas las flores tengan el mismo acceso de agua. En la base que tengo aquí, es una base transparente, pero inicialmente esta base tiene agua. Y esta agua es el agua que me permite que la flor permanezca viva por mucho más tiempo. Entonces aquí ya en mi base, yo en la base puse un tape transparente para hacer una división de cuadrículas en la base. Que así las flores se puedan sostener. Entonces ahora vamos a comenzar entrando las flores con una por una en los ángulos. Recuerda que cuando estás haciendo un arreglo floral de flores grandes, es bueno que pongamos las flores que tengan un espacio, pero que no se vea como que están muy aisladas. Entonces aquí sigo poniendo, quitando las hojas de exceso y poniendo las flores en la base en uno de los hoyos correspondientes del tape transparente que puse en la base de manera cuadrícula. Entonces aquí vamos poniendo uno por uno, cada una de las flores. Yo siempre recomiendo cuando haces un arreglo floral, primero inicia con las flores. Pone las flores primero para que así veas y definas cómo quieren que queden las flores a nivel de separación y a nivel de visualización. Entonces aquí como puedes ver, estoy diciendo que aquí en esta parte del lado me falta una flor. Entonces puedes ir mirando el concepto global del arreglo y vas diciendo dónde te falta una flor. Entonces ahí vas adicionando la flor en base a cómo te parezca que necesitas tener un rellenito de la flor. Aquí le vamos dando un poquito la vuelta para poder ver ese ángulo ahí. Ahí veo que tengo un hoyo del tape transparente y entonces ahí pude entrar la flor. Aquí vemos también que hace falta una flor. Entonces vas a buscar otra flor y la vas a entrar ahí. Este es un arreglo simple. Las flores son flores bastante grandes. Y como son bien grandes, es muy fácil ponerlas para un arreglo porque casi abarcan todo. En este caso, ya una vez completada la opción y vamos a ponerle las otras flores. Y estas son las rosas blancas pequeñas. Se recuerdan que en el video hablaba de los luches de las rosas blancas. Estas son las rosas blancas que voy a estar poniendo. También hay que mirar el largo. Aquí estas rosas blancas, o como son más para relleno, se ponen un poquito más grandes en tallo que las flores flores. Porque estas deben resaltar un poquito más para que le den un toquecito. Entonces aquí vamos a ir poniendo en los espacios a ver cómo va quedando lo que son las flores blancas. Seguimos aquí, le quitamos el exceso con cuidado porque estas son rosas y las rosas tienen espinas. Que son rosas pequeñitas, pero tienen espinas. Entonces aquí vamos a poniendo las rosas blancas donde quiera que encontremos que hay una sección que puede ser rellenada. Recuerda que siempre las rositas van a ir un poquito más largas que las flores principales que son las flores. Aquí seguimos poniendo las flores. Recuerda que debes limpiar el tallo para que así la flor entre completamente. Toma con mucho cuidado porque recuerda que estas flores son rosas y tienen un poquito de espinas. Otra cosa, recuerda que al momento de cortarlas, recuerdan que las cortamos igualmente con un ángulo más o menos de 30 grados. Puede ser 30 grados o mayor, pero siempre con un ángulo porque este ángulo es lo que le va a dar el arreglo coral básicamente de la vida. Porque el agua se extrae desde la base y va entrando a las flores y con eso mantiene más tierra. Aquí estoy quitando todo el exceso correspondiente, cortando si es necesario nuevamente o tomando en cuenta lo que le acabo de explicar a él. Aquí voy a poner esta flor en este lado para que él me cubre esta parte de ese rejito. Recuerda que si estamos poniendo estas flores, esto es un relleno, en todos los lugares donde encontremos un poquito vacío, como aquí por ejemplo, vamos a estar poniendo unas más flores de estas rositas blancas de relleno. Recuerda que para este arreglo no tan solo tenemos las rosas, sino que tenemos otras rosas que vamos a estar utilizando. Ahora estamos, primero los piones pusimos y ahora estamos poniendo las rosas blancas, las hermosas pequeñitas rosas blancas que vienen a cubrir este arreglo. Entonces ahora vamos a ver donde más deberíamos poner rosas blancas para poner entonces esta otra sección aquí. Recuerda siempre que la rosa blanca debe estar un poquito más alta que la flor blanca que es el pione, porque eso le da como un toquecito diferente al que está blanca. Entonces ahora vamos a tomar las lilas, recuerda que tenía lilas que había cortado de mi mata de lilas de allá del patio y le decía que esta combinación de lilas, piones y rosas es un olor hermosísimo para tu casa. Como pueden ver aquí tengo una ramita de lilas, le voy a quitar toda la parte casi del verde porque así el tallo entra directamente de la manera que llegue al agua. Recuerden siempre hay que limpiar el tallo hasta donde sea necesario para que la flor absorbe el agua. Y recuerden que deben tener un corte angular mínimo de 30 grados o más para que así la planta dure más tiempo. Aquí le estamos poniendo las lilas, recuerden las lilas también al igual que las florecitas blancas como son de acento para acentuar el colorido y el detalle del arreglo deben ir un poquito más altas que las guiones que son las flores principales de ánimo. Entonces luego de que pongamos la lila ahora vamos a hacer el relleno, el relleno básicamente yo estoy utilizando helechos, pero puedes usar helechos de relleno o puedes utilizar otras plantas con follaje, puedes usar por ejemplo pino siempre verde, hay muchas plantas que se pueden utilizar para ello. Yo generalmente cuando uso helechos me gusta ponerla hasta la altura y luego le corto la parte de aquí. ¿Por qué? Porque el helecho si no lo recortas completamente en la parte de arriba, lo haces un ángulo en la parte de arriba, tiende a morirse atrás. Entonces yo prefiero ponerle el helecho completamente y entonces le corto la partecita de arriba para darle la forma que quiere llegar. Como pueden ver, aquí estoy cortando esta partecita de arriba. Entonces cortamos, limpiamos en el ángulo donde lo vamos a poner de largo y cortamos en un ángulo de 30 grados o más y entonces lo ponemos en el arreglo. Miramos que lo pongamos en un espacio donde se necesite que esté y entonces también ahí vamos chequeando todas las áreas que necesitan más helechos. Vamos a estar llenando ya el arreglo con los helechos, como les comenté. La partecita de arriba casi siempre muere más rápido, entonces lo que hacemos es que cortamos la partecita de arriba, limpiamos un poco y lo entramos en el lado donde lo vamos a poner de largo. Es importante de que el helecho también llegue a la parte de largo, porque si no le llega el agua, bueno, el helecho se va a morir mucho más rápido que las otras flores. Entonces el arreglo no se va a ver, entonces es importante que el largo del tronco del helecho llegue hasta donde está el agua y así el helecho va a durar mucho más tiempo. Como siempre, haciendo lo mismo con un ángulo menor, mayor o igual a 30 grados y como les dije, las puntitas, si las tenemos que cortar, pues las cortamos porque así el helecho dura más. Entonces, como siempre ven aquí, estoy cortando la punta principal del helecho porque esa parte casi siempre se muere. Entonces, aquí le cortamos el ángulo y seguimos rellenando. Vamos a buscar otra sesión, aquí por ejemplo, esta sesión necesita un poquito más de recho. Lo importante cuando haces un arreglo floral es que veas dónde necesita más de recho. Porque no es solamente dónde poner las flores, es mirar desde una perspectiva más alta y ver dónde realmente necesita más relleno. Eso es importante. Porque si lo haces así, te darás cuenta de qué áreas debes de colocarle algo más para que se muere. Pues aquí ya estoy dando los puntos finales. Encontré otra rosita ahí blanca, entonces busco otro espacio poniéndonos cuantos helechos más y viendo dónde se necesita. Ya siempre separarte un poquito de la arreglo floral, míralo hacia adelante y entonces así te va a dar cuenta de dónde va a necesitar que sigas poniendo relleno. Básicamente aquí ya es dando los toques finales, viendo dónde tengo que rellenar, completando con el helecho y completando, viendo si hay algún hueco o algún espacio que debo poner. Entonces aquí ya vamos a ir completando, el arreglo floral ya está casi completo, básicamente no tiene muchos espacios vacíos. Estoy ya rellenando la parte de abajo, es bueno que miremos en la parte de abajo donde están las flores, se necesita algún detalle. Ahí estoy yo acomodando ya básicamente las flores y los detalles para asegurarme que tenga una caída suave y que se vea así tierno y suave como es el color del pión y que es un color rosado hermoso. Entonces aquí estoy ya poniendo los últimos detalles del helecho, mirando, cortando la parte de arriba del helecho como lo que dije anteriormente y viéndose si hay algún otro espacio que haya que encontrar. Como pueden ver tengo algunas hormigas en el arreglo porque estas flores vienen directamente de mi jardín y son las flores más vivas que puede tener, ¿verdad? Y las flores son, tienen mucho neta, mucho azúcar, entonces las hormigas le encantan las flores, las abejas le encantan las flores, entonces por eso es que ahí van a ver que hay hormigas, que a la hormiga le encantan las flores buscando un poquito de ese dulcecito. Bueno, básicamente este es el arreglo, ya lo que estoy haciendo es dándole la vuelta para que ustedes puedan ver como queda, este arreglo es precioso y no solo lo precioso que es el arreglo, huele hermosamente bien, la caza va a tener olor por varios días, a mi me encanta ponerlo en la sala o en el baño porque aromatiza todo el área y es un arreglo sumamente. Ahí ven otra hormigas que anda deletándose, ya no le hacen daño a nadie, o sea que la podemos dejar ahí, pero este es el arreglo, déjame tu comentario debajo si quieres que haga otro tipo de arreglo o si quieres que te dé más información de cómo combinar colores, a mi me encanta todo esto de hacer arreglos florales y mucho más me gusta cuando lo puedo hacer con los flores que vienen directamente de mi pie. Este es un arreglo federal como les decía, un pionis, buchecitos de rosas blancas, lilas y helechos y queda precioso. Bueno, te recomiendo y te reto a que hagas este arreglo, si lo haces, coméntame debajo, mándame una foto y ya sabes. Así queda finalmente nuestro arreglo. No sabes lo hermoso que está y lo mucho que nos vamos a deleitar oliendo este hermoso arreglo porque huele buenísimo, bonito. Nada, nos vemos en la próxima. Cuídate. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.